¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la siguiente ya se tornan un poco más interesantes porque nosotros también tenemos esa curiosidad de saber cómo usted descubrió su vocación. ¿Cómo podrías contar? Pues fíjense que yo fui a una escuela católica hace 25 años cuando empezó esta fundación con la original de Cristo, mano amiga de Valle de Champó. Yo a mis 13 años fui a mi primera misión al estado de mis papás, fui a un pueblo que se llama Los Lobos, allá en Peruca. Fui con mi hermano amiga, mano amiga de Herma. Y después de ahí, ya después de dos años, me tocó ser responsable del grupo de misión. Y a mí me tocó hacerse la versión de la palabra en Semana Santa, algo que nunca había hecho. Y yo me preguntaba, ¿por qué la gente se forma tanto para servir a Nuestro Señor? Y vi la necesidad de llevar a Nuestro Señor a todas partes. Yo empecé así como misionero en Semana Santa, como un joven, inquieto, un joven que echaba a controlero con sus amigos. Y a mis 15 años yo he decidido decirle a mi papá y a mi mamá, que soy mamá, que soy papá, que soy sacerdote. Mi papá me tomó la ropa, me tomó la ropa, como él es el único hijo, porque yo tengo tres hermanas. Entonces, él no quería que yo fuera sacerdote. Ya como a los 16, 17, antes de que falleciera mi papá, mi papá ya le tenía 14 años de que sacó a Nuestro Señor, yo le dije, papá, mamá, que voy a hacer sacerdote. Y ya se lo tomaron más en serio y de ahí, pues fallece mi papá, cuando yo me voy a estar en Semana Santa, mi mamá y mis hermanas, pues yo las veo ahí, y yo digo, pues bueno, es mi primera experiencia de Semana Santa. Entonces, como por eso del 2006, 2007, voy a un per-seminario y no me quedo. Entonces, yo tomo y otra vez voy a un per-seminario y ahí sí me quedo, ahí estoy con mis primeros compañeros. Cursamos el curso de introductorio, terminé el primero de filosofía, y de ahí me salgo tres años, porque decía que con mi mamá me necesitaba la universidad. Entonces, yo voy a la universidad, fue el cuatrimestre, y en ese cuatrimestre, pues nada más estudié un poquito, yo no voy a, pues bueno, me salí, me empecé a trabajar, y regreso al seminario. Yo voy a ver a mi párroco, que en ese entonces era el padre Esteban. Digo, madre, ¿qué voy a regresar al seminario? Sí, sí, adelante. Voy a ver al padre Eugenio, que me dice que sí, que adelante. Voy a, en ese entonces vivíamos en la casa de Tuna Togo y en Texcoco. Y voy a ver a los padres allá, y bueno, hacer la invitación y decir que sí, que no pasa nada, que no hayan sabido por respuesta, y que no tenían conmigo un problema. Y entonces regreso al seminario, ya a mis 22, 23 años, no recuerdo bien. Y curso otra vez primero de filosofía, y de ahí me salía todo el seminario. Y usted, ¿qué emociones sentía, o sentía triste, vacío, o cómo nos puede explicar las emociones que usted sentía durante esos procesos? El primer proceso, cuando yo me salgo, me siento, supuestamente, yo feliz, porque yo no hay que regresar. Y pues sí, como todo, ¿no? Buscas una novia, y dices, bueno, yo tengo novia, ¿no? Y de repente, ¿me sientes feliz? Acerrado, a su padre. Y empiezo a regresar otra vez a mis misiones de Semana Santa. Y veo que soy feliz, y que el Señor me sigue llamando. Cuando el llamado del Señor me acaba, siempre me está apareciendo. Entonces, cuando yo me decido por la misión del seminario, ahí es cuando ya, de verdad, yo digo, ¿Me encuentro bien? Estoy en la presencia del Señor, quiero ser mi gloria de Señor. Y entonces, ahí fue lo que me fue motivando todo este caminar, todo este proceso de, de, ¿qué fue? Son dos, tres, cinco años, son nueve años. Pero había antes de estar en el seminario, donde el Señor siempre me estuvo ayudando, siempre en esa felicidad, ¿no? No creer en la rutina, sino siempre hacer algo nuevo, y siempre para el Señor. Ok, y usted nos comentaba que hacían celebraciones de la Palabra. ¿En esos momentos, cómo se sentían? Cuando hice mi primera celebración de la Palabra, cuando me hicieron mi ministro extraordinario de la Comunión, en ese entonces, el Padre me dice, este, pumpe de rodillas, que voy a dar la bendición para que pueda ser ministro para esta semana. Cuando a mí me entregan por primera vez a mi Señor, a nuestro Señor, como tú decías, nosotros nos ayudamos de cómo era hacer una adoración al Santísimo. Entonces, nos quedamos en la capilla, el responsable y uno de los muchachos. Y hacíamos, este, todo ese tiempo cuidando a los señores. Día y noche. Y a mí nos quedábamos en la capilla porque nosotros no sabíamos que podíamos apartarnos de él, sino que nos queríamos cuidar hasta que no le pasara nada, ¿no? Hasta que se acabara la semana santa. Cuando me tuve que hacer mi primera celebración, primero me encuentro sorprendido, como ya había dicho, por la cantidad de gente que se informaba para recibir a nuestro Señor. que en el momento que tú empiezas a predicar y empiezas a hablar de Dios, dices, Juan, que nos da Dios, te da las armas y te da esas herramientas para poder hablar con la gente. Aunque sí necesitas preparar, pero en ese momento, nosotros nos dio el Espíritu Santo esas herramientas para poder hablar con la gente. y poder llevar la Palabra de Dios y el pan a la gente. Entonces yo me sentí muy contento. Y, bueno, la siguiente pregunta es, ¿no puede decir cómo reaccionó cuando usted se enteró aquí o iba a venir a la comunidad? ¿Nosotros lo piensan? Pues, yo me entero, estábamos con el Señor Obispo, estábamos acabando de aquí, saliendo de 15. En el año 2005, fuimos con las hermanas, con miembros, y nos dijo el Señor a mi compañero del San Cochitepe, a nuestro servicio y a mí, le decía, ¿tú te vas a ir con el Padre Juan? A Pedro y San Pablo. Y le dije, ¿y yo? No me imaginaba que iba a pasar. En primera, pues, el Padre Juan y yo, pues, estuvimos en Visión Puntos, y ya nos conocemos de algún tiempo. Pero, yo estoy todavía emocionado de que, ya sea en una parroquia trabajando, yo creo que es un anhelo de un seminalista, y estar en una parroquia, después de estar en el seminario, y estar con la gente, y poder participar, y poder platicar con ellos, y ver cuáles son sus defectos, cuáles son sus defectos con la gente, y cómo poder ayudar a aquellos que nos necesitan. Porque, lo que también nos estábamos, nos estábamos, sucede todo. Y entonces, está con esa unión que nos deseamos a todo, por lo de Dios y con nosotros. Y, en la trayectoria que usted ha estado preparándose para el servicio, supongo que tiene como ideas o planes que implementar en la comunidad. ¿Tiene algunos? Aquí, como niños nuevos estamos. Porque el Padre, igual, es su primera parroquia. Y, pues, yo, en mi primera experiencia, es decir, estar ya en una parroquia. Yo creo que planes es, primero, conocer que es una parroquia. Segundo, planes, yo creo que, como dice el Padre, hacer una parroquia misionera, que lo que hace es una parroquia comprometida, y que está libre. Y eso es lo que morió la vida. Y todos sonidos de Cristo, que serían los servicios. ¿Y usted, como qué tácticas piensa y priorizar con la que se hace la vida? Pues, el carisma a la sección. No, yo creo que lo más apegado que podemos hacer es, por medio de la visión. Primero, que nos conozcan, que nos vean, que vean cómo somos, que en realidad, si se pueden acercar a nosotros, estamos dispuestos a estar por ellos. Entonces, de ahí ya puede la gente acercarse a nosotros y mantener ese miedo, ¿no? Que el sanzerrote va arriba, y la gente va, si lo que somos, igual, ¿no? Y que vamos a llevar un caminando. ¿Cómo es el papo Francisco? Ode la abuela. ¿Quién es lo primordial? Bueno, yo creo que también es primordial conocer más o menos a las personas que trabajan con nosotros. Por eso es el motivo de esta entrevista. Y, por último, ¿no puede dar un mensaje más directo de la comunidad de San Juan de San Juan? Ah, que no nos olviden. Bueno, que sigan visitándonos, que los conozcan, y que conozcan en su parroquia, sus bellas tradiciones, y sobre todo, todo el encanto que tiene San Pedro y San Juan de San Juan. Muchas gracias. Gracias.